Solo estoy en la habitación recordándote, extrañándote, tratando de aceptar de que ya no estás Me siento tan triste aquí y en mi corazón siempre estarás, aunque a veces no puedas soportar la falta que tú me haces mamar Todos los días al despertar le pido al cielo otra oportunidad para poder volverte a ver Una vez más Y aunque a veces no me porté muy bien, espero que me puedas comprender En donde estés Mirando estoy las fotografías, se te ve tan bien y tan feliz Quisiera regresar aquel tiempo atrás para decirte te quiero Y si alguna vez te fallé, créeme, fue sin querer Perdóname por la inmadurez, aunque ya no pueda verte más Solo sé que hay un lugar, no muy lejano donde tú estás En paz Junto a los ángeles me esperarás Y con el tiempo me guiarás Hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Gracias por ver el video